¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Te ¡Adiós, espalda! ¡Feliciendo! 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 ¡Soy guión! ¿Qué pasa? ¡Alaa! 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 Mira en el Craft vamos a tomar hay que buscar motor si, ¿i que voy a usar el�anecer? bueno daña que tiene que pasar se buscar en solo si, ¿qué si buscar en solo, en esta quote? en esta lista loco dice, ¿por qué? ¿y se puede pasar mañana? ¿qué pasa? ¡Suscríbete! y 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